Hola, soy Saulo Sarmiento, español, 29 años, acróbata del espectáculo Séptimo Día de Cirque du Soleil, El Hombre de Primavera, que es el número de Primavera Cero con el palo aéreo. Mi canción favorita del espectáculo de Séptimo Día es Ciudad de la Furia. Creo que tiene mucha fuerza y va muy bien con el número que se hace. No es la primera vez que trabajo con el circo, todo empezó en 2013 cuando me dieron un premio del año de Cirque du Soleil al número más innovador. Lo que más me gusta de trabajar con una compañía como Cirque du Soleil es la profesionalidad que tienen en todos los aspectos. Deberás volar por la ciudad de la furia.